¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Smythe en Mayor Z Gaming. Soy Mayor Z y estoy con Eli Shuri. ¿Qué tal? Hola. Bien, vamos a ello. 3 vs 3. Me cojo a Nubis porque a veces anterior me cogía, digamos, a esta changa. Así que estoy excusado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Mayor Z varía de personaje. Una vez a Nubis, otra vez no. Así que... Bien, pues tú qué te vas a venir. ¿Con qué te vas a venir? Pues eso estoy mirando. A ver, ¿qué me cojo? ¿Por qué Bastet otra vez? No sé, no sé. Si te sabes manejar a Hel, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Así no curas? Sí, a Hel la sé manejar. Pues ya está, vas de curandera. En plan, tenemos a uno ADC, tenemos a un mago y tú puedes curar. Así que, en plan, support, aunque luego también pega lo suyo. Que si me puedo pillar a Ymir, no tengo ni idea de cómo usarlo. Ymir es un tanque muy básico, pero yo creo que será mejor que te cojas a Hel. O sea, creo que te vas a venir mejor con Hel. Vamos, digo yo. Todo lo que quieras. Sí, al menos, no sé, es que tanque aquí no se me da nada bien. Vale, pues ya está. Hel. ¡Lo sabemos! Además, con esta curó también, así que... Vamos a conseguirlo. Contra un Houjui, un Loki y un Kukulcán. Bueno, un Kukulcán, Eli. ¿A qué no recuerda esto? ¿Tiene pinta este de ser un Fedeo, sí o no? Bastante. Menos por el Loki. El Loki me asusta un poco. El Loki asusta un poco. De hecho, es counter de Anubis, pero no pasa nada. Él es maestría 1 y yo soy maestría 10, así que ¡vamos a ello! Lo malo es que, fíjate, el Kukulcán es maestría 4. O sea, es quizá el único que vaya a saber jugar de esos. La verdad es que impone ver a Anubis así con ese... Es que esa skin... Con esa foto. Con el bastón en plan de ¡Mira mi bastón! Y bueno, nada, queridas señoritas y señores del Smite que me estáis viendo, si queréis jugar Smite, esta arena de los dioses, pues tenéis un link en la descripción. Bajaos el juego, corred insensatos. Y luego también, si queréis más vídeos de Smite, pues metedle un buen like al vídeo, ¿no, Eli? Claro, hombre, así debe ser. Va a ser así como en la partida, el tema de dar un like al vídeo. Así que nada, vamos con este Cupido que también repite personaje desde la última partida. Que lo podéis ver en el canal de Eli también. Y vamos a ver. Vamos a empezar con algo típico, ¿vale? Las botitas, que nunca fallan y meditación mejorada. Venga, hala, y a correr. Vamos a ver esto por aquí. Voy a hacer una cosa. Aceros jungla, yo invado. Ahora ya, la partida anterior te la dejé en plan sencillita y normal y corriente porque ibas con Bastet, que no la jugabas tanto. Entonces ahora, mientras vosotros os hacéis la jungla, yo voy a tocar las pelotas un poco. ¡Hostia! Pero está Kukulkan aquí. ¡Wow! ¿Ya está en medio? Estaba en medio, creo que me ha visto. A lo mejor huele invade. Se huele un invade, se huele un... Aceros... Rápido eso. En mi parte es como tras, pero como... O sea, es con tras, pero como tú veas, dije. Les he hecho un charco y me voy corriendo. Ni siquiera me han visto venir. Ya está. Ya está. Es lo que quería. Simplemente joder. Es en plan de... Pellezcarles un poco. En plan de... Hola, aquí estoy, ¿sabes? Para que no se sientan seguros y que también tarden más en hacerse la jungla. Que vengan un poco menos de vida. Y pues nada, a gozarlo ahora. Encima soy el primero en cargarse minions, con lo cual gano un poco de experiencia adicional. Y ya está. Ya podéis venir. Están aquí. Bueno, en un momento le hago esto al... O sea, le ayudo a Kukulkan a hacerse el rojo y ya está. Creo que no se han hecho el rojo, ¿eh? O sea, les he debido de amedrentar o algo y no se han creído que era de la jungla. O sea, luego no sé si tendrán a lo mejor una FK porque eran solo dos en este momento. Sí, no sé de anerima en este momento. ¿A quién tenían? A Kukulkan, a Loki y a... Houjui. Pero bueno, el Houjui es el peor de los tres, así que... Que este FK tampoco cuenta demasiado. Ah, sí, está FK. O sea, al menos no aparece su imagen. Exacto. Pero es que además ya te digo que los Houjui no suelen hacer una mierda en ninguna partida, así que... De hecho, en la partida anterior me mató un Houjui de pura potra. Y se ha escapado ese Loki, pero vamos, esto huele a palicita. Uf, pero a nada de vida. Es el lomado de Loki, que siempre se escapa a nada. Por eso los odio. Yo los odio porque te meten un par de criticazos y te matan desde la nuca. Ya, también. No hace falta tener manos para utilizarlo. No, bueno, depende, depende. Pero no sé. Y nunca te protegeré. Y ahora lo harás. de hell y además la doble personalidad que te ayudaré ahora conocerás el dolor plan así cuando compra algo dice la parte buena eso podría hacer daño a alguien y de la parte mala esa es la intención que bueno es que me lo quiero pillar solo por la personalidad que mercurio también tiene muy buena personalidad pero la de gel es brutalísima me encanta es que mercurio me encanta el mensaje es de veréis cuando vengan mis amigos míos que vienen con espadas y son grandes porque él es como el mensajero de los dioses y habla del resto de los dioses a ver, a ver, a ver corred insensatos venga, vamos, vamos, vamos copo toma ya buena te dije que habría carrito o te dije que no habría carrito pues ya está ah, oscurita por aquí toma ya y buen pokeo y ahora que me quedo sin mana, vaqueo vámonos bien, sí señor pues ahora poder, veamos, gara de mancroft y vamos a mejorar el último nivel, meditación superior vámonos, corriendo huele, huele a gie así, gie así, gie así, gie así contra las cuerdas que al final sí que tenemos al chino, luchando uff, uff madre mía, cómo he salvado no, no lo he salvado casi uy oh, Kukulkan, lo siento, muchacho es que le había venido el Loki pues nada uy, me estoy quedando sin mana hostia ¿en serio me has subido todo el mana? ah, o que también cura el mana eso no lo sabía ya no lo sé, pero me acaba de subir el mana de repente o me ha dado la... no sé a lo mejor estoy rayado a lo mejor estoy rayado pero me ha dado la sensación de que subía mi barra de mana de repente a lo mejor estoy loco a lo mejor, llámame loco llámame loco voy a mirar por si acaso a ver a lo mejor estoy todo rayado lo oscuro y aumenta la velocidad de movimiento no dice nada de mana pues no sé a lo mejor ha sido la explosión que luego de repente he mirado a mi barra y he dicho hostia, cuánto mana creo que Loki me odia me he tirado mal la ulti y me he equivocado de botón pero bueno, no pasa nada y me he vuelto a equivocar otra vez y... aquí el cupido creo que va a morir no no no, fuera ahí fuera ahí, fuera de Gelly corre, 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 corre no, mierda, 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 mierda mierda, mierda, mierda por intentar salvarte hemos muerto los dos Dios, el cupido mira cómo se va Dios, qué asco de partida pero no pasa nada no pasa nada tengo botas y ya tengo Bancroft en el último nivel ya está lo siguiente si eso me hago bastón etéreo para asegurar un poco y no morir más pero vamos bien 2-1-0 2-3 si, van un poco por delante pero a lo mejor con un poco de suerte el chino HouYui se queda por detrás y y tienen que cargar a los otros así que nada voy a ver si me puedo cargar a Kukulkan o al chino ven aquí chino ven aquí ven aquí dame una patita Dios, es que esa habilidad es completamente la del médico brujo del diablo yo es que de diablo no sé y eso que me han dicho que me meta pero bueno ya veremos ya veremos si algún día me meto en venga, ven aquí chino uy, 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 uy se va con el arco entre las piernas 8 segundos para ulti oh my god oh my god oh my god mira, 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 mira ha sido muy... madre mía, el... oh dios oh vale, menos mal que se lo ha cargado el otro pero me llevo la asistencia ahí está 3-2-1 o sea me he llevado al chino por delante y le he hecho muchísimo daño a los otros dos así que genial eso sí aún así estoy muriendo más de lo que yo quisiera ahora te irás a la tier 2 del bastón etéreo hostia ha sacado el bufo de la moto vale sí por mi casa que pasa todo el mundo ya o sea ha pasado por tu cuarto una moto de repente balista balista vale, adelante llego, 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 llego foto finish de la torreta foto finish de la torreta está sufriendo ya bueno, 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 bueno ese Kukulkan joder oye han bufeado al chino no recuerdo que pegará tanto antes no sé lo que sí que me voy a base que estoy sin mana vale pues nosotros cubrimos la zona además la balista ha caído ya así que bien joder en esta partida no estoy dando mucho a momificar me está saliendo eso un poco mal que no me cago en una puta uy, uy hostia menos mal que es que no me podía sacar la activa me pretendía curar con la activa pero Loki no me dejaba no sé qué demonios pasaba ahí se le estaba dando a meditación y no se me activaba me he quedado muy poca vida además que tenía todo en Kukulkan y me había pillado ahí con un poco de problema pero lo importante cuando Loki te encuentra es no darle la espalda porque como con las puñaladas te hace sangrar más si le das el frente a Loki le matas básicamente vale, vale voy a por el rojo en breve estoy con vosotros vale joder solo ocho minutos y ya estamos en el Fénix ufa y me vendría bien el azul pues ya sabes pim vale, vale, vale vamos a ver si por aquí me encuentro alguno tiene que ser una bonita kill además ir buscando a Loki por la jungla está muy bien porque si él te busca a ti se vuelve invisible pero si no sabe que le estás buscando no se va a poner en invisible así que sabrás dónde está ya le veo ya le veo ya le veo vamos todos a por él todos a por él venga, hasta luego no vale, al final me ha matado Loki es que a ver contra tres yo solo pues a ver me caro a uno pero y lloro a otro pero el tercero ya me esquiva cuatro, tres, tres veamos voy a seguir con barra de tajuti madre mía me ha soltado el bicho ese en toda la cara a ver es que la ulti de cool vulcan es muy buena en cuanto a que bueno destroza las teamfights y encima hace 800 es fácil de esquivar pero si me la lanza en la cara en plan de toma para ti exacto exacto pues si te la lanza desde muy lejos es fácil de esquivar pero de cerca es en plan de toma en tu puta cara pues eso es lo que me ha pasado muy mal muy mal nada pues ya te ha vengado el cupido ven aquí Loki ven aquí si yo te quiero mucho estoy yendo para allá vale pues ya estamos pegando a Fenix espera espera vámonos 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 vale no hay huevos de atacarnos no quieren salir de Fenix es normal es normal como había hecho hace nada el blue y tengo ulti así que como se acerquen a esta zona lo van a tener un poco un poco mal ostias que me muero mira o sea yo te he dicho como se acerquen mal pero bueno se la ha jugado el Loki te ha matado a ti pero no he conseguido hacer mucho más 3 2 1 y ups muere 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 Kukulkan ahí está buena ya está venga vámonos ahora pues nada buen jeje mejor persona tu team ha destruido un enemigo de Fenix me ha dejado me ha dejado me ha dejado mierda 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 estoy solo contra Loki oh my god oh my god voy para allá no pero es que lo decía porque a lo mejor me voy a vaquear y así compro algo tengo 2500 de oro así que con calma con calma puedes hacerte parte de la jungla a la derecha no sé el rojo ellos no sospecharán aunque el rojo para mi no sé de que me va a servir te da poder de ataque mágico también no es como el rojo de League of Legends creo te da simplemente daño en general tanto mágico como físico o sea para un mago es el de velocidad de ataque el que no reventa realmente vale el rojo reventa a todos al menos eso es lo que tengo entendido te voy a proteger por si acaso oh estaba aquí el surprise joder en serio no no me jodas y tiro la ulti también vale y se lo lleva el cupido pero de verdad que moco tiene ese hombre ay dios que va a 10-1 el cupido a base de esas sabes madre mía es que putos básicos de cupido vale pues nada bueno ahí sí que se lo ha hecho bueno pues ya podemos cargarnos de esto sin problema supongo bueno se han rendido ya está ya está pues nada con un modesto 6-3-5 terminamos esta partida con Anubis 17-7 y ya está es que veis por qué veis por qué hay que ir a mi Anubis hay Anubis guapo hay Anubis así que victoria vamos a ver el resultado y con esa gel tan bonita que parece que cura maná pero no he ido todo súper de support completamente y no he matado ni una totalmente pero se agradece tu ayuda o sea la intención es lo que cuenta tú piensa tú piensa que estas 3 kills de más que me he llevado 2 yo o sea en plan de te las dejo te las dejo estadísticamente ahora me quito 3 kills y te las doy a ti ya está porque soy buena persona así que nada espero que os haya gustado a todos meted un buen like al vídeo ya sabéis que si queréis jugaros este smite pues para bajaroslo solo tenéis que ir al link de la descripción accedéis facilito ahí está abrid la caja de descripción correo de insensatos y ya nos vemos en la próxima chau